Yo estudié Derecho, estudié Literatura y entre medio estudié Periodismo en la Chile y de repente empecé a cachar que la tele me gustó. Empezamos a hacer cursos de televisión, de agarrar cámaras y contar historias con cámaras. Con la paz en las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Tú dijiste, oye, ¿quieres que les cante para el matrimonio? Y dije, ¿qué? Les canto la de María, la raja. ¿Y algo más quieren? Y dijimos, cántate el Te Amaré. Nosotros pensando que era el cassette favorito con la Claudia y poníamos siempre Miguel Bosé, Te Amaré. Y empiezas a cantar Lucho y canta la de Silvio Rodríguez. Quiero un poquito más bajada. Corté solo una flor Y lo mejor De cada instante Tu mujer está sufriendo. Tu mujer está cagada de susto. Es un diagnóstico terrible. Entonces... ¿Tuviste miedo? Terror, po, huevo. Terror. No, yo en un minuto me iba a caminar y solamente para no desmoronarme delante de los niños. Te va quitando la vida Lentamente Juntos Sin amor Imagínense lo siguiente. Un lugar con música, entretención, shows inolvidables. Ya sé que están pensando igual que yo. Me refiero a Enjoy. Encuentra la cartelera y toda la información en las redes sociales de Enjoy y en enjoy.cl. Prepárate para disfrutar un ambiente espectacular con los artistas favoritos en vivo y en tus mejores escenarios. Gracias a Enjoy. Bravo, bravo, bravo. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a TV Más. O probablemente a este alpeano con Lucho. A esta hora donde probablemente usted está echadita o echadito para atrás. Esperando a ver qué amigo o amiga viene a conversar con nosotros. Buenas noches, Don Américo Olivari. Buenas noches. Esa música media popera es porque nos hace viajar a una época dorada, a los ochenta. Porque ahí viene nuestro próximo invitado. Por favor, voy a mandarme una declaración. Ojalá que la música de atención para esto. Voy a mandar una declaración. Como uno no es monedita de oro, es muy probable que la presencia en televisión de un personaje, aunque sea yo, no sea de su agrado. Si usted por casualidad dice, ¿qué hace ese weón en pantalla? O dice, ¿qué bien que haya vuelto a la televisión? Hay un solo responsable. Yo me voy a hacer un lado, voy a dar un paso al costado. Porque si yo estoy parado acá, es por culpa de él. No es por culpa mía. Yo por mí habría estado en México triunfando. Pero él es culpable de que hoy día una persona como yo, o muchos otros que están por ahí dando vueltas en el mundo del espectáculo, hayan sido respaldados por nuestro próximo invitado. Señores y señores, al piano con Lucho junto al Pollo Valdivia. Juan Carlos Valdivia. Buenas noches, Pollo. ¡Aplausos! No se me ocurrió nada más que decir. Pero es que... Dame un abrazo. Es mucho la responsabilidad. No quería encargar con ese puntito. No, no. A esta altura prefiero decir que yo simplemente te propuse nomás. Fue una idea. Lo que pasa es que decir la verdad. Lucho, un tremendo cantante, pero también sobre todo un tremendo comunicador. Y esas fueron las cualidades que hizo que yo te sugiriera. Y no me equivoqué y ese me me dio orgullo. ¡Ay, mi guacho! Y verdad. Luchito, te amo. Yo también, yo también. Dame un aplauso al Pollo para que vengamos a conversar aquí al piano. Oye, te presento a Américo Olivari. Tremendo, tremendo. Américo a morir. Oye, Pollo. Bueno, lo que pasa es que yo lo digo... Ah, está, tú en el partido han pasado 29 años de aquella maravillosa propuesta. Tú trabajabas en ese tiempo como... O hacías como de asesor de lo que era gerencia en televisión. Oye, salud. Salud, por el gusto de tenerlo. Salud, por el gusto de estar acá, yo la mente que era un montón. Salud, por el gusto. Oye, sí. Además, era bien busquilla. Ya estaba a esta altura trabajando como productor en lo que era esa época de RTU. Y claro, para la gente más... ¿Era en RTU o era en Chilevisión, ya, Pollo? Era en Chilevisión. No, pues yo llegué en RTU. Ah, tú llegaste a RTU. Claro, y después se cambió en Chilevisión porque lo compraron los de Benevisión. Los de Benevisión, claro. Y ahí fue cuando, haciendo Cuento del Show, recibe una oferta Leo Caprile que se va a Mega. A Mega, claro. Y queda la vacante en Cuento del Show. Y como nosotros nos conocíamos de las Teletones, y en Teletones Lucho se encargaba de amenizar las cenas y comidas que se generaban después de los shows y las presentaciones. Y el Lucho imitaba a Don Francisco y se ponía a animar la situación. Y dijimos, el Lucho, más que cantar, anima. Y ahí fue cuando se produce esa vacante. Y yo propongo, digo, oye, Lucho Jara. Y Lucho llega y además conocía a todos los músicos por el tema del oficio del cantante. Entonces caíste parado y la cuestión fluyó muy rápida y no me equivoqué porque en el fondo la sugerencia fue buena y tu carrera ha sido dilatada mucho más que la vida. Pero además de eso yo tengo que contextualizar algo, Juan Carlos, porque probablemente mucha gente me ha visto probablemente el momento esplendoroso de la televisión que la hemos vivido pero yo en ese momento, maestro, yo estaba en un hoyo profundo de depresión, sin un topezo en el bolsillo, recién casado, en la ruina total, echado en una cama en un departamento de este porte, sin ninguna alternativa artística. Entonces cuando me llama el Pollo y Felipe Pozo, que le mandamos un abrazo grande, quiere ir a la gerente, para mí fue, el Pollo, sí, yo te lo he dicho 20 veces, o sea, para mí fue un salvavía económico. Pero más allá de eso, Lucho, si lo que tiene que ver es que, además, el hecho de ser cantante, en esa época ya estaba, no sé, José Alfredo Fuente, pero no eran muchos los que tenían esta duplicidad o esta doble función de poder cantar, de congeniar con una orquesta y además, el cuento del show era la raja, era muy entretenido, había un jurado, tenía posibilidad de interactuar, tú eras ahí bien peluzón, bien divertido. Se me ha quitado igual, ¿eh? Sí, claro, se te nota. Era un traje a tu medida. O sea, y eso te sirvió para después ir buscando otros formatos que te quedaron muy cómodos también, el mucho Lucho y todo eso. Oye, pero bueno, hoy día, y yo nunca he dejado de mencionarte porque en realidad yo tampoco nunca esperé estar en estas líneas, pero más allá de eso, Pollo, ¿cuántos años llevas tú ligado a la tele? Yo partí en abril del 90, así que voy próximo, estoy cumpliendo ya casi 35 años trabajando en la tele. ¿Y era porque fue tu sueño toda la vida o no? No, no, yo estudié hartas carreras, era un tipo muy disperso, en esa época el déficit atencional no se medicaba todavía o por lo menos no estaba detectado, ahora soy un chico retalín. Bueno, lo que quiero decir es que, claro, yo estudié Derecho, estudié Literatura y entremedio estudié Periodismo en la Chile y de repente empecé a cachar que la tele me gustó y empezamos a hacer cursos de televisión, de agarrar cámara y contar historias con cámara. Bueno, y entonces, te dice, me gusta la tele, pero ¿cómo? ¿Cómo llega a la tele? ¿Cómo te acercas a la tele? Primero, llegamos a promocionar con Alberto Fuguet, saludo Alberto, una revista de rock en la cual estábamos trabajando, y estuve con Extra Jóvenes, con la Cathy Saloni, promocionando esta revista. Y, oh, qué entretenido, está bueno esto. Y después Alberto, que era comentado a cine en Extra Jóvenes, realmente se entera que hay un, buscaron un comentarista de cassette, cáchete el viejazo, comentarista de cassette. ¿Maxel o Basf? No, viejo, de lo que... De lo que hace que sonaba. Sí, a Lersey. A Lersey. Entonces, bueno, postulé eso y quedé, pero se produce una vacante. Se da una chica que se cambia del programa de Julio Videla y que era vacante de Notera, de Notero en este caso. Y me preguntan, ¿querí probar de Notero? Y me puse ahí instalado como Notero, eso fue abril del 90, y de ahí no salí más. Hay una parte que desconocía y que tenemos algo en común. Que ambos pasamos por la escuela de los bochincheros, que en ese tiempo le decíamos los bochincheros. Sí. Pero después con el tiempo nos íbamos refinando y ahora son los bochincheros. Tú fuiste al programa de los bochincheros que, para mí, uno de los grandes programas infantiles. Seguro. Era el año... 75. Yo estaba en Quinto Básico, en el Iso Alemán, en Santiago y en Bellavista. Entonces nos llevaron el... Te llevan de público. Sí. Y te llevan tomado de la mano los 40 alumnos... Con cotona. Claro. Con uniforme, sí. Y nos metieron en este... En el Mato Rejola, bueno... 08... 0825. Esco, la beboria... 0825. No me acuerdo. Y nos metieron al estudio y lo que más me impresionó es que eran colores. Claro, la televisión era blanco y negro. ¿Era coloro? Y ver todo la boca del país, porque era una especie de circo. Sí, pues. Los bochincheros. La tía Pucherito, el tío Memo y todo el tema. Y yo lo cené, que es loco, ¿cachai? La tiene por dentro. ¿Todavía ayudó a entregar el chupete? No, no, ya había dejado el chupete. Ahora hay una historia rebuena, que después se compartió y se viralizó. Hay dos historias. La primera es que pasó un tiempo, fíjate, y se la contamos a... Yo se la conté una vez que tuve que reemplazar al Ferro de la Madrid, que estaba enfermo. Y en el humanamente hablando, lo reemplacé y me tocó entrevistar precisamente a la tía Pucherito y al tío Memo. Estaban haciendo recuerdos, ¿no? Y yo les contaba la historia, que cuando ya ha pasado el tiempo, en utilería, donde se guardaban todos los cachoreos de los programas de televisión en esa época de televisión, había cualquier cosa. Entonces le pasó que cuando hicieron lunático... Programa que tú animaste a... No, no, no. Al Fra Alonso. Al Fra Alonso. Entonces ese proceso, el equipo... Yo había hecho antes el extraño en la noche, la parrilla, iluminación, todo el ché. Entonces yo me fui para el 13, llegó el Fra Alonso y empiezan a buscar ahí un lugar donde hacer el lunático, que era como una... El único animador que animaba en un techo. Claro. En un entetecho, una cosa rarísima. Porque no había para hacer negociación. No había para hacer, claro. Bueno, la cosa es que empezaron a escarbar y encontraron una bolsa multiforme, como una bolsa hedionda, y abrieron esta bolsa que estaba en el entretecho, entonces le caía como el calor del pizarreño, ¿cachai? Del techo. El olor a... Escucha, abrieron y eran todos los chupetes donados a los bochincheros, pero todo almazado, todo así con una cuestión de goma. Miles de chupetes. 30 años habían pasado de los chupetes, de los bochincheros estaban ahí. Alguien los guardó ahí, los vio nunca más, no los botaron. ¿Tú nunca más volviste a sentir el olor así? No. Pero se dice que... Yo me gusta cantar, pero canto mal. Pero si algo pasa, es que es una canción que yo no olvidé nunca, la de los bochincheros. ¿Somos los bochincheros? Somos los bochincheros. No, no, es en otro tono. Espérate. Lo que está cantando en re y es en fa. Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Somos los bochincheros, sí señor, nos gusta meter bochinche, que es mejor. Somos los bochincheros, sí señor, jugando, cantando, sí señor. Hay otra. La colita es mía, es mía doctor. La inyección, no, no, no. La colita es mía, es mía, no. El viajar es un placer, que no suele suceder. En el auto de papá, nos iremos a pasear. Vamos de paseo, pipi, en un auto feo, pipi, pipi, pero no me importa, pipi, pipi, porque es como torta. Un aplauso a los recuerdos. Chapoteando, esto es chapoteando el colesterol. Chapoteando, no, pero está bien, hace recuerdos. Pero qué buena memoria, la memoria es rara, porque no me acuerdo de cosas que pasaron ayer. Y me puedo acordar de una canción de hace 40 años. Déficit a tensión. Y 40, digamos, 50 años casi. Déficit a tensión. Sí, sí, eso pasa. Oye, bueno, ya, pero si la edición es la cuna de muchos, Felipe, la Claudia, tú, Marcelo Comparini, la Caterin Saloni, a ver, cuando te pasan los micrófonos, te ponen frente a pantalla y empiezas como a hacer estos movimientos de luces, inquietud tuya, ¿tú en qué minuto sentiste que la tele iba a ser tu vida? Ahí. Ahí. En Extra Jóvenes. En Extra Jóvenes. Sí, porque me interesó no solamente como una cosa de poder comunicar una idea o hacer un reportaje, una nota, o ponerme en pantalla. Me gustó también la idea de como la entretención, pero profesionalizarla, ¿cachai? Y como entenderla. Como una carrera, no como una pega. Claro, yo me fanaticé, yo me apasioné. Como a vos te puede apasionar la música y en algún minuto también las conversaciones, la entrevista, que fue una tecla que tocaste súper bien, siento que a mí me pasaba que quería, me interesaban las cámaras. Claro. Entonces yo empecé a hacer cámaras. Me compré mis equipos, me fui a hacer un programa, un documental de África. Me acuerdo, tú la entrevistaste a la Claudia. Sí. La Claudia está... Habíamos tenido recién a Renato. Estaba embarazada a Matilde, creo. No, ni siquiera todavía. Estaba solo a Renato, que tenía un año. Y yo me iba a ir a África con una cámara, unos amigos, y nos fuimos a hacer un documental y un programa de viaje que fueron ocho capítulos para Mega. Porque ya quería contar algo, ¿cachai? A mí me pasó que me apasioné con este medio. No me quedé en lo que... ¿Qué tengo que decir? ¿Dónde me paro? ¿Cuál es mi tarjeta? No. A mí me interesa la creación, la generación de contenidos. Eso me apasionó mucho. Y por eso cuando tú mencionas que me fijé en ti, era porque siempre me estoy fijando. Claro. Y siempre digo, oye, hay algo ahí. En la búsqueda como de talento o de personas que pueden ser un aporte, ¿cachai? Y no es de soberbia, simplemente es de puro pasión. De pasión, de pura pasión, de pura interés. Sí, sí, sí. O sea, y seguramente cuando te sientas a conversar con alguien que comparte esa pasión, esa pasión, debe ser la mejor tertulia. O sea, te juntás con gente que comparte esa pasión, debe ser alucinante, porque además tenemos una memoria para eso, ¿verdad? La historia de la televisión increíble. Ahora, tú tienes en tu playlist una canción que yo nunca la he podido bailar, pero sí la he cantado mucho, que es Los momentos de... Los que no lo puedo cantar porque me han ganado llorar con esta canción. A repasar, bueno, yo te doy la entrada. Esta porque es una canción de Fogatas. Pero después, después me contás el porqué. Ya. Hay una cosa técnica, stop, por favor, macho. El pollo me dice una cosa para que usted no diga, no, ya está cantando él. Si yo le doy la entrada, él puede seguir solo, señora. Entonces, dame el toque. Te doy un empujoncito. Te doy un empujoncito. ¿Te seguro? Trabajo solo. Ya, me voy, ya. Necesito escuchar el piano. Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida Y a la aurora no es nada nuevo Pa' tus ojos grandes y pa' tu frente Y al cielo y sus estrellas Se quedaron mudos, lejanos y muertos Pa' tu mente ajena Está perfecto, ¿no, muchachos? Un aplauso para el pollo. Síguelo más, síguelo más, síguelo más Nos hablaron una vez cuando niños Cuando la vida se muestra entera Que el futuro, que cuando grande Ahí murieron ya los momentos Sembrará don así su semilla Y tuvimos miedo Temblamos Y en eso Se nos fue la vida Un aplauso Hay que ser esperto Oye, espérate Saludo a nuestro queridísimo Eduardo Gatti Sí Ya, esto es fogateo total Sí, pues Como los rascuñales piedras De ese generis De ese generis Infaltable Tú lo viviste, el fogateo, la playa Sí, claro ¿En qué playa venías tú? En Morrillos Y después las mostazas Que eran unos campings Ah Íbamos un carpe Pero muy hippie Sí Pero aguantábamos 40, 50 días en la playa Comiendo machas Sí, sacándolas con el talón de la playa O hubo ostiones Durante había embarazones de ostiones No sé si pasa esto todavía Pero antes un oleaje Y cambiaba la marejada Parece que ya no Por eso, no es tanto Parece que ya no Pero está todo depredado Me metía en la patita en la arena En esas playas Y salía a la mar Y los ostiones Durante los botaba al mar Y nosotros estábamos en pleno fogate Y tirábamos los ostiones al fuego Sí, pues ¿Y qué hacían con esas conchas? Ceniceros Ceniceros Lo de las machas eran individuales Claro Pero no Era de playa Entonces, claro No faltaba que ya la guitarra Llegaran en esa época Muchos intercambios también Con argentinos Que llegaban con las canciones Es la época más Del rock latino Ya empezaba a sonar Sua estéreo Sí 85, 86 Giro de Fito Páez Fue el 86 Tú llegas a la tele Te haces la idea De que ese es tu futuro Pero además te enamoras Claro Yo ahí me había ido independizado Apenas gané con mi primer sueldo ¿Viste solo? Sí Con 76 lucas Quiero como el primer sueldo De tres jóvenes ¿Cuánto pagáis de riendo? 40 Ahí en la Plaza Italia Ah, pero tú nunca has comido mucho Entonces con 86 lucas Te sobraron Vivo la máquina 80 ¡Ah! Pasaban el Procit Bueno, la cosa que Estabas caminando al canal entonces Sí, pues hombre ¡Ah! Por eso me borraba Lógico Claro, me iba a caminar Y Bueno, la cosa es que Claro Empezamos a hacer carrera Cuando Yo tengo que agradecer públicamente A esta edad Uno empieza a reconocer Los nombres de las personas Que te ayudaron Obvio Como hiciste tú el gesto al principio Sí A mí Yo me cambié Me fui a trabajar A Colo-Colo en la red Sí En el año 91 Me tocó la suerte Que salió Colo-Colo campeón De la Copa Alistadores Me fui con ellos De viaje a España Fui a Brasil Viajé a todos lados Con Colo-Colo Parado Y Colo-Colo 91 Y además me hice amigos Los jugadores El día de hoy Me reconozco con algunos Rubén Espinosa No, está el Pato Yaya Gisardo Carrero Esa leyenda Y resulta que Después se acaba El asunto Yo quiero volver Y no hay pégamo Y se acuerda de mí Sergio Risenberg Y me lleva esta vez Como Director de televisión Que estaba en TVN Tremendo Sabor Latino Colo-Colo La Festival de Viña Claro Entonces Me lleva A hacer un programa Que iba después De Extra Jóvenes A Televisión Que antes se llamaba Estudio Club Y lo hacía con Parini Con la Karen Janine Me acuerdo Pero este era como La nueva Y era porque tenía Un pisador Que era competencia De Extra Jóvenes Y necesitaban tener Un programa funcional Y ahí creamos El medio a medio Que era un programa De video Y lo hicimos Con Karen Janine Y ahí ya me pongo En categoría De rostro O año 91 No, eso ya Al 93 93 Y ya O sea Yo ya había pinchado Con la Claudia La Claudia Estaba animando Extra Jóvenes Pero la Claudia Era súper estar Pero la Claudia Tenía más 17 18 años Y ya Ya la rompía Era la coanimadora Con Felipe Cameroaga Que fue una de las mejores Épocas del Extra Jóvenes Yo creo que sí De gran popularidad Y ahí Felipe Se va a TVN Y ahí entra con Parini Acompañar a Claudia Después Claudia Se va a Canal 13 Y después yo la sigo Claro Y me llaman de Canal 13 Y terminamos animando Programas Hicimos el Mi Universo El Mi Chile para Mi Universo Que ganó la Tonka Tomis Imagínate Claro, me acuerdo perfecto Y la Claudia Hacía el programa Bravísimo también Hizo Bravísimo Hizo el Vídeo Loco Hizo Maravilloso Y yo llegué a hacer Un programa Que se llamaba Nuestra Hora Un vacunazo Dura nada A más que Espérate El programa Nuestra Hora Era el mediodía Yo venía de estar En la perrilla Iluminación Alternativo Velo largo Chaqueta de cuero Alternativo Así como Entregando la nueva televisión ¿Cachai? Vanguardista Y rupturista Y me ponen En la mediodía Con ropa De caballero Sí Ahí Y una vez Te cuento esta historia Porque como ¿Cachai? Como ha cambiado Y como Uno también evoluciona Y entiende los procesos Pero yo iba a salir Con esta barba Que se usaba En esa época Mickey Rourke Una semana y media Con la barba De como de cinco días Y yo iba a salir Así en el programa Y de repente llega Una productora Y me pone Una presto barba Una Me dice Aquí en 13 Nadie sale así Te afeitas Y figuraba yo Con un jaboncito Así afeitándome No te hagan salir No te hagan salir Cállate Y control que había Estamos hablando Del año 90 y 30 años atrás 95 No nos hemos dado cuenta Oye bueno No te hagan salir Con barba No y otras cosas más Oye bueno Te enamoraste de la Claudia Al poco tiempo Deciden casarse Súper joven ¿Qué año te casaste La Claudia Por primera vez? Por el Civil 94 Y la famosa historia Que viene ahora Que es el 95 Cuando nos casamos Yo no te estoy Impresionando No 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 Pero la tengo que contar Porque fue No no Pero el video Muestra en nuestras caras La confusión La confusión con Claudia Me da cuenta La vergüenza Se murió Para la Claudia Entonces se expandió El matrimonio Lo tuvimos que correr Para marzo Y nosotros Llevamos amigos Con Lucho Lucho Ya está ahí Con la Silvana Y iba a la casa Y todo el tema Entonces le dijimos Y Lucho Dije ¿Quieren que les cante Para el matrimonio? Me ofrecí Sí pues hueón Entonces No te íbamos a pedir Nosotros Lucho No Es una patudez Tú dijiste Oye ¿Quieren que les cante Para el matrimonio? No Y dije Les canto la de María La raja ¿Y algo más quieren? Y te dijimos Cántate el Te Amaré Nada más Nosotros pensando Que era el Nosotros el cassette Favorito con la Claudia Que poníamos siempre De Miguel Bosé Te Amaré Estábamos en matrimonio Así de blanco De corbata y todo Y está Lucho cantando Arriba Arriba Está en YouTube Sí Y empieza a cantar Lucho Y canta la de Silvia Rodríguez Que era un poquito más bajada No Pero nosotros quedamos así como No Pero En el video estamos todos así Pero es que esto Este es el gesto Yo canté la de María Con un bozarrón La caja toráxica Este gallo No necesitaba ni micrófono Llenaba la iglesia No El Si Mayor Era para Arote Ya Hasta ahí todo bien Ya Igual se dieron cuenta para atrás Mirar Sí Pero después venía La canción Que me pidieron ellos Te Amaré Entonces 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 El tono de Miguel Bosé Claro Ya Ellos querían esa Cante Tres Con la paz En las montañas Te amaré Con locura y equilibrio Te amaré Con la rabia de mis años Como me enseñaste a ser Con locura y equilibrio Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Como no está permitido Te amaré Te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Y el saco de pelota Que usted ve acá No, no fue así Pínchenlo a él por si acá Sí Pínchenlo a él Yo parto Y yo creo que el pollo Era súper emocionado Se nos viene el te amaré Y yo parto Te amaré Como único de él Te amaré Y la Claudia es así No, porque además Estábamos sensibles Había muerto mi suegro Sí Entonces era particularmente Pero fue una anécdota Que quedó No, pero después me la cobraron Oye No sirvió para contar la hora Oye Bueno Yo creo que ustedes Y la Claudia Han sido la pareja Quiero decirlo Más emblemática De la televisión chilena En años Hermosa A pesar de todo Y yo hace mucho rato Que tenía ganas Hacerte una pregunta Que Que te la hago Como de hombre a hombre Amigo a amigo De marido a marido Eh La visibilización Del cáncer de la Claudia Fue una cuestión Muy brutal Pero yo te lo quería preguntar ¿Qué le pasa Al pollo Valdivia Cuando sabe que su esposa Tiene cáncer? Fue complejo Porque No es tan Eh Como te dijera Cuando te hacen los exámenes La Claudia es muy rigurosa Es muy matea Entonces Y eso Gracias a eso Ella podía estar todavía Entre nosotros Porque no se No postregaba los exámenes Se lo hacía rigurosamente Entonces Cuando sale Que está algo extraño Todo fue muy rápido Dijimos Esto hay que confirmarlo Chequearlo Veamos qué pasa Y en menos de 24 horas Ya estaba el diagnóstico Y claro Es un mazazo Pero yo Pero ¿Dónde se siente el mazazo? Porque Lo que pasa con uno Lo que pasa a mí Era suerte rebeldía Porque tú decir ¿Y por qué? Que le pasó también a la Claudia ¿Y cómo? Porque siempre la Claudia Confió que tenía una estrella Que la acompañaba Que le daba suerte Invoca mucho a su padre En fin Entonces era como La pregunta era ¿Y por qué no? Todos esos sentimientos Que se reúnen Y como que se mezclan ¿No? Rabia Impotencia Increibilidad Escepticismo Esperanza La revolución Negación ¿Cachai? Todo eso te pasa Al mismo tiempo Entonces Pero te ponís práctico también Dijimos ya Esta es la realidad Hay que enfrentarla Entonces ¿Tuviste miedo? Terror Terror No Yo en un minuto Me iba a caminar Y solamente Para que no Para no desmoronarme Delante de los niños Que ya no levantan niños Son más grandes Pero Pero porque también sentía Que quería ¿Qué le pasa a uno? Procesarlo tú ¿Por qué? Por eso Porque tu mujer está sufriendo Tu mujer está cagada de susto Es un diagnóstico terrible Entonces Que tenés que enfrentarlo Mira Te voy a decir algo Que puede ser de gran utilidad Para la gente Sobre todo en estos tiempos Que tanto se habla de salud Mira lo que te voy a decir Qué bueno que aprovechamos Esta pantalla Porque Yo hace como 10 años atrás A bajar La El El costo de la ISAPRE Me ofrecieron un seguro Catastrófico ¿Cachai? Y era Te lo digo Debo de ser súper transparente 40 lucas Y me significaba Bajarme el plan de la ISAPRE Interesante Dije yo 40 lucas mensuales Te lo sacan de la De los descuentos No tenés ni cuenta Me tomé el seguro Y llevamos 10 años Y yo calculé Y dije 40 lucas mensuales Ya me he gastado Como 5 palos Dije yo En esta cuestión En 10 años He pagado 5 millones Mira Y estaba que me salía El seguro Catastrófico este ¿Lo tenías como plan familiar? Sí Por cobertura Y vino esto Por suerte no lo hice ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque creo que es súper importante En estos tiempos Que tanto se discute El tema de la ISAPRE Que FONASA Que esto Yo creo que Tener seguro en Chile La gente no lo tiene como No hay una cultura de seguro ¿Cachai? La gente asegura el auto Pero no asegura su vida No asegura su salud Prefiere asegurar el auto ¿En qué te importa el auto? Bueno, no hemos tenido Pollo ¿Cachai? Lo que sale Una enfermedad como esa Es más cara que la cresta ¿Cachai? Se está en donde El apellido catastrófico El seguro cubrió Prácticamente todo lo que no alcanzaba Cubrir la ISAPRE Y eran, te hablo Mucha plata Entonces Porque hay gente Ya, que lucrar No Fue ese seguro Lo que nos permitió Enfrentar esta cuestión Con una mayor tranquilidad Que es la angustia Que puede sentir mucha gente Que no tiene los recursos No tiene la plata Y está en pelota Yo creo Y tratamos de hacerlo También con la clave De nivel político De que tanto que se discute esto Lo que debería ser obligatorio Que los empleadores O sea, nosotros Que tengo empresas En la cotización de salud Sea obligatorio Pagar ese seguro Porque caramba Lo que hace la diferencia Porque si no La gente queda en pelota O en quiebra O queda endeudada Para mucho tiempo Pues yo Bueno Que venga Entonces Un dato Lo tiro para que se discuta Y ojalá que en el Congreso Sea tema Está perfecto Y yo te escucho Con mucha atención Porque este programa Lo ve mucha gente Esperando tu programa No, pero ¿Sabes qué? ¿Cómo se dan los abrazos Cuando te vas a acostar Con tu esposa Con esta enfermedad? Los tres momentos duros para mí Era entrar al dormitorio Una luz tenue Ella sin pelo Pálida Ojerosa Verde Cresta Se murió Porque Es demacrada O sea Te destruye Las quimios son Del terror Entonces yo decía Cresta Y ahí yo me acercaba Y estaba ahí ¿Cachai? Ella Sacó fuerza de no sé dónde Y enfrentó esta cuestión Y es una cuestión Que es de por vida Ella es una sobreviviente Y tiene que aprender A vivir con eso Y es un mensaje también Para la gente Para que entienda Y tenga empatía Con las personas Que han enfrentado eso Porque uno está acá Y le puede pasar también Pero mientras no le pase Jamás llega a entender al otro Se acerca Se aproxima Cree entenderlo Pero el otro Está cagado de susto El otro es el que se puede ir En cualquier minuto El otro es el que le pueden Pedir que Ya no se quede aquí ¿Y en qué te cambió A ti y en la enfermedad A tu mujer? Uno se pone más Uno entiende Lo vulnerable No es que te llení De inseguridad Pero sí De lo Nos complicamos La vida por pura Weap Ese Yo creo que Entonces ese agustín Yo le decía A la Claudia Cuando me anotaba A veces salía en el video Me grababa Yo me cargaba Ese agustín Porque estaba muy compungido Le decía Todo va a estar bien Va a estar bien Va a estar bien Como un mantra ¿No? Sí Para autoconvencerte Va a estar bien Vamos a estar bien Pero No realmente creyéndolo a veces ¿Cachai? Pero simplemente Tratando de convencerte Pero Lo que más me acuerdo Es que Después de eso Las discusiones Tenían ningún sentido Que esto Lo otro ¿Qué juegas? Nada es tan importante Finalmente La salud Es lo primero Sin salud Nada existe Increíble Entonces tú empezás a cachar Que te ponía más Más paranoico Es verdad Ante el menor achaque Empecé a sentir Cresta ¿Esto qué es? Y yo ahora me hago También exámenes ¿Te estás haciendo chequeo? Todo el rato ¿Sí? De todo No, yo sé De todo Es súper importante Porque además Uno ya está cerquita De los 60 ¿Cómo? ¿Qué tal estamos Sub-60? Pero te sentís bien Se te ve muy bien Sí, pero la procesión Va por dentro Oye, el otro día Conté algo ¿Cómo está la próstata? Me imagino que este es un tema ¿No? Me hice el antígeno prostático Hace una semana Ya De eso estoy bien Pero el colesterol Lo tengo imparado ¿Socó por eso? No te pasa Oye, ¿por qué a mí se me va? Estos vasos Absorben demasiado rápido Sí, sí, no sé Oye, espérate Es que el otro día Hablaba yo de una cuestión Que parece una indocencia Pero es cierto Yo hay veces Que me levanto en la noche Y quiero Me levanto ¿Cuántas veces Te estoy yendo a medar? Es que es lo que te voy a decir ¿Por qué tengo ganas Voy al baño Con la sensación Que voy a reventar Puede ser la vejiga Y son 5 centímetros cúbicos De pipí Nada Entonces, ¿no te pasa eso? No ¿Por qué no te pasa eso? No, porque esto se ve Porque la próstata Te está haciendo presión En la vejiga, hombre Pero si fui cuatro veces Ya tengo una relación Con el doctor No, pero espérate No Ah, pero ya te explotaron Una vez ¿Tú no? No, no Porque el médico dijo Si el antígeno prostático Sale normal Y no hay antecedentes Antecedentes familiares Y hoy día la medicina Bueno, ¿cuál chicas Hacen escáner para todo? Te pueden hacer escáner La mujer le hace la ecografía Sí, sí, sí ¿Y cómo no? Todavía te tienen que meter el dedo, güey ¿Por qué no? Una maquinita Y hoy día te pueden hacer eso O sea, hoy día te hacen una No, pero te quiero explicar Porque no te pasa si rollo Una ecotomografía Él trabajaba en el matinal Y me dio confianza Oye, vamos a cantar algo Que yo te voy a acompañar A ver, ¿está ahí completo? ¿Qué? ¿Está ahí chorrito? Sí, es poco Sí Pero estoy con mis días Que me digan el chorro más fuerte Que no digan Ya no vayan a cortar esto Espérate Porque esta canción Yo estoy Acuérdate La primera fase soy yo Ya Al final Se acerca ya Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Vivir la inmensidad Sin conocer Jamás fronteras Jugué Sin descansar Y a mi manera Y a mi manera Jamás Viví un amor Que para mí Fuera importante Corté 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 Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Si bien Todo esto fue A mi manera Oye Reconozcamos algo Con un buen apoyo Te afirmáis Tengo arrugas Chao Líneas de expresión Chao Quieres verse más joven El legítimo Y que sea de forma natural Mejor aún Clínica School Body Trae a Chile El nuevo y exclusivo Tratamiento Facetone Tonifica tus músculos Las de la cara Las de la piel Todo en sesiones De 25 minutos Que es importante Además decirlo Que siendo el horno Es invasivo Todo de forma natural Facetone Es la solución Definitiva y efectiva Para las arrugas Si escaneas El código QR Que está aquí abajito Apareciendo en pantalla Podrás agendar Ya mismo Tu evaluación gratuita Clínica School Body Expertos En lograr resultados Reconozcamos algo Con un buen apoyo Te afirmáis Sí Yo espero que cuando Converse con la Claudia No Te la puse Bueno está bien Lo que pasa es que Por entusiasmo no se queda El tema Es lo que planteaste tú En la afinación Y eso se aprende Eso se estudia Se puede Una vez Tú leíste ¿Sabés por qué? Es culpa tuya ¿Por qué? Le dijiste Claudia Si practicas un poco más Podrías cantar Y ahí Agarró papa Y ahora practica Canta Canta en todos lados Oye A ver Vamos a hablar ahora Al pollo productor Hoy día Hagamos ficción Subocamos que Tenemos un presupuesto Millonario En un estudio como este Perdón el estudio Y tienes que armar Un programa de televisión Con dos conductores Que sean de tu entera confianza Una pareja de conductores Para hacer el programa Soñado Del pollo Valdivia No tengo idea Mira que fome Que fome tu respuesta La pregunta es espectacular Sí pero fome mi respuesta Porque no No trabajo así Ya pero pollo Estamos haciendo ficción Yo sé Querí jugar Pero que te voy a Que te voy a responder Con la verdad Ya está bien Me gustaría jugar Pero Yo ya no creo O sea Yo ya me hice Un espacio En esta televisión De nicho De espacios pequeños Escúchame Ya Hoy día tenemos La red Tenemos TV más Chile visión TVN Canal 13 No me falta ninguno Ah y mega Ah y mega Ah si sé Hasta en Rock and Pop Canal 2 Ya Un momento ¿Cuál es tu placer Culpable? ¿Cuál es el programa De todos esos canales Que no puedes dejar de ver? A ver Me contesta Que ninguno Se borra toda esta parte Es que De la televisión abierta ¿Estás hablando? No Canales que te nombre Ah No lo puedo creer No lo puedo creer No No me vas a decir Lo que Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que yo veía un programa Que yo Yo decía acá Que lo veía Y nadie Se llamaba El Periscopio Y lo animaba Graciel Alfano Si Que idea Viral la señora Porque De 70 y algo Estaba en donde En un yate Ah Bailando en bikini Pero Está como quiere la señora Increíble Tú sabes que una vez Yo le dije Yo estaba recién casado Graciel Alfano La pueden googlear Y está Mira lo que son Las vueltas de la vida Y estaba Viendo Yo estaba viendo Su programa A través del cable En el año 96 Hacía un programa Se llamaba El Periscopio Y yo de verdad Le he encontrado Una belleza Sí Desbordante Exuberante y todo Entonces Entra la Silvana Embarazada Luis Felipe Acuérdate que una vez Nos hicimos un Un test Un test De embarazo en tu casa Sí Y salió negativo Que fíjate que en tu casa Nunca me dieron ganas Tener relaciones ¿Cómo que no? Ay tú sé que estás Riendo te ríes No, no Si se escuchaba todo No, no, no Planchás con la mano Lucho Déjate de decir No, no, no Es mentiroso No estaba por la pieza En la casa del pueblo No invitaba a quedarnos Tiraste en la casa de Felipe En la casa de nosotros De visita Yo creo que tenía ahí Una cosa En la casa de Felipe sí Ya También En el kilómetro 8 Farallones No, pero te quería comentar Que lo que son las cosas De la vida En la tele Que yo veía a esta señora Que no era tan señora Y espectacular Google ¿Qué tal era? Estupendo Era buena Para hacer escapar La pechuguita Bueno Yo estaba ahí ¿Viste? Cuando se le asomaba Se recorre acá Y yo estaba Se veía la señora Era su truco ¿Ah? Era el truco Que tenía la señora Pero siempre me pasaba Fíjate que en la marlene También se le corría Fue tu patrulla Eso con Felipe Los dos Le dijeron La marlene Muestra la pechuga No, no Hay que decirlo Hay que decirlo No, pero espérate Y le digo la Silvana Un día Mi amor ¿Por qué le andas diciendo A la señora Que muestran la pechuga? No, no, no Le digo Mi amor Si yo alguna vez Llegara a tener algo Sería con esa señora Absolutamente lejos De cualquiera posible ¿A tú tiráis esa frase? Corte Corte directo Teatro No recuerdo Que teatro era En Buenos Aires Y estábamos viendo Una cosa de Moria Casal ¿Y sabes quién Se me soltó al lado? La gracia de Alfano ¿Tú dirías que me pescó? Y en Bajapo Exactamente No, pero la gracia de Alfano Digo Tiene 70 70 y algo Y anda con un bikini así Bailando arriba La señora Incombustible Extraordinaria Ahora tiene más operaciones Que el libro de Valdor Pero bueno Ese es un pelambre mío No hay para qué Ponerse en ese detalle Oye Entregamos un playlist Del pollo Valdivia Que hay una canción ¿Por qué no? ¿En serio? No, no, no Pero es que con el pollo Puedo hablar dos horas Si estamos Después Ustedes verán Como lo dictan Pero honestamente Espérate a ver Están Camatich Vuelve a este programa Por favor Están Camatich Están Camatich Aquí adentro hay 400 lucas En gift card No en el tiempo Que te he entregado Un reciclo de tu robillete Que nosotros nunca he entregado No Scalp Body Club Para que usted se haga Regaloneo Señor Santiago Un día que deje Y te hacen todo Te afirman Las pechugas Que nunca pensamos Que iban a tener Pero no hay nada Por lucho No, porque se pega acá Hombre, está aquí la tarjeta Ahí está Ahí está Sí, es la verdad Disculpe Sí, ahí está Ahí está Esasino Ahora, ojo Este gallo tiene Este gallo tiene al lado 50.000 botellas Y cuando tú veas el programa de él No te puedes llevar ninguna ¿Es verdad? Es verdad Oye, Pollo, escúchame Gracias infinitas Por venir Por compartir con nosotros Me voy a preguntar Si ya lo estamos terminando No Ah, no, porque así son las cosas No, no, yo pensé que íbamos a cantar más Porque me entusiasmé Vamos a cantar, vamos a cantar Me he hecho una personalidad No, no, vamos a cantar una canción Que yo encuentro Que una de las canciones Más lindas del repertorio chileno Y me encantó Que el Pollo la haya escogido Pero más allá de todo Gracias, compadre No, gracias a vos, Lucho Me alegro que estemos Además, rescatando la música Me recuerdo un programa Que hacía José Alfredo Fuente Y se llamaba Nuestra obra No puedo estar sin ti ¿Era eso? Sí Sí, pues entonces Más allá de los retros La nostalgia También es volver a la música La música es un bálsamo Es una forma de alimentar el espíritu Totalmente Siento yo que conversamos mucho bien Pero también hay que cantar Cantar y bien, cantar y mal No importa, canta Es la alegría de vivir La que se expresa con cada canto Por supuesto Pollo, te voy a quedar sentado Que me pone nervioso Te voy a contar grande No, yo no Venga, venga, venga Venga, venga Vamos a cantar una canción Aprovechando de despedir A Juan Carlos Valdía Un amigo de tantos años Que usted lo ha visto crecer Madurar Y envejecer No, no, es una actitud que no vamos a tener nunca Gracias a Américo Gracias al equipo Pero gracias a Miguel Zabaleta Gran artista chileno Que compuso una de las canciones más lindas del repertorio chileno Si te gustan las películas Los estrenos Los reality shows Las comedias Los programas de investigación Entonces No te las puedes perder a través de Universal Plus Recuerda que si eres BTR Tienes Universal Plus Descarga la app Hoy mismo Hay algo más rico Que unas galletas Tritón Yo me levanto en la noche Y va callado A disfrutar De todos sus sabores Ya lo sabe Gracias Tritón Por estar con nosotros ¿Cómo disfrutas tu Tritón? Painilla Chocolate Naranja Frutilla Limón Choco White Con tapa Sin tapa Solo crema Solo tapa Formato clásico Bañadas Cereales Helados Con Tritón Disfruta como quieras De Nestlé Hagamos un alto para hablar de Tritón Desde siempre Tritón Vamos a cantar una canción Aprovechando de despedir a Juan Carlos Valdía Un amigo de tantos años Que usted lo ha visto crecer Madurar Y envejecer Y es particular No, no Es una actitud que no vamos a tener nunca Gracias a Américo Gracias al equipo Pero Gracias a Miguel Zabaleta Gran artista chileno Que compuso una de las canciones más lindas del repertorio chileno Que descansen Nos vamos cantando esto que dice Sola Te vas quedando sola Con un recuerdo herida Siempre sola Por la vida El tiempo Como un reloj de arena Como un reloj de arena Te va quitando la vida Lentamente Juntos Sin amor Entonces Olvida Deja el dolor Por la esperanza Y ven a cobijarte entre mis brazos Aleja de tu mente Gracias pueblo querido Te queremos mucho Gracias a Dios Buenas noches Ya viene Salud Por eso Por eso Por eso Gracias a todos